Bienvenidos a nuestro curso virtual de geografía para el cuarto grado de primaria les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto recuerda que la consigna de esta semana es soy solidario cuando ayudo a mis padres bien en esta sesión vamos a conversar un poco sobre las actividades económicas las actividades económicas es todo tipo de actividades todo tipo de trabajo que realiza el hombre el ser humano para conseguir recursos y con esos recursos satisfacer sus necesidades estas actividades económicas van a clasificarse en tres sectores el sector primario el sector secundario y el sector terciario el sector primario puede subdividirse a su vez en dos sectores el sector extractivo que contiene actividades en las cuales el hombre extrae directamente los recursos en la naturaleza como la minería la pesca la tala o silvicultura la casa mientras que también va a tener un sector productivo en la cual el hombre va a tener que hacer un trabajo previo para recién poder extraerlo de la naturaleza tal es el caso de la agricultura y de la ganadería las actividades del sector secundario también llamadas actividades transformativas son aquellas en las que los recursos que se han extraído del sector primario sufren un proceso de cambio un proceso de transformación para recién llegar a ser útiles al ser humano y eso ocurre en las industrias en las fábricas en las variadas empresas mientras que el sector terciario también llamado actividades distributivas se refiere a todo el conjunto de servicios como por ejemplo el comercio el turismo la salud la seguridad la educación entre otros el día de hoy vamos a enfatizar en la pesca que será la pesca si bien es cierto nosotros como sociedad que vivimos en la costa estamos muy muy pendientes rodeados constantemente en nuestra dieta diaria del pescado sí pero cómo podemos definir la pesca bueno la pesca es una actividad económica primaria que consiste en la extracción de recursos hidro biológicos esta palabra es importante porque no solamente la pesca son peces sino todos los recursos hidro biológicos hidro que significa agua y biológicos que significa seres que tienen vida entonces todos los recursos que el mar o el río nos va a brindar viene a ser parte de la pesca por ejemplo los moluscos los mariscos entre otros veamos los tipos de pesca que vamos a encontrar primero vamos a conversar sobre la pesca artesanal algo artesanal es algo rudimentario algo que se hace se ha hecho desde hace tiempo y que ha cambiado muy pero muy poco entonces en base a ese concepto de artesanal podemos decir que la pesca artesanal es aquella pesca que se realiza en embarcaciones pequeñas pequeños botes pequeñas lanchas pequeños caballitos de totora que solamente da trabajo a pocos trabajadores a pocos pescadores a pocos tal como se ve en la imagen para esa pequeña con tres trabajadores tiene implementos sencillos eso quiere decir que a lo mucho lo más grande de tecnología que va a tener es el motor de la lancha a lo mucho porque porque por lo demás usan para la pesca una red o hilos de pescar y no usan mayor tecnología por lo tanto su extracción es escasa es decir tienen poca extracción de peces y lo que van a extraer del mar o de los ríos básicamente es para el consumo humano directo eso quiere decir que lo que ellos han pescado en el día por eso van muy temprano a pescar les sirve para que se alimenten ellos y sus familias y el resto lo vende a los principales mercados no vienen los compradores se abastecen de estas o de estos de esta pesca y ellos ya se deshacen de sus recursos que han extraído muy diferente a lo que va a ocurrir en la pesca industrial acá tenemos otro ejemplo de un típico pescador en la costa norte usando estas balsas muy antiguas que se usaban desde la época de mochica incluso mucho más atrás que viene a ser los caballitos de totora por su parte la pesca industrial es una pesca que se realiza en grandes embarcaciones este es por ejemplo una embarcación de la pesca industrial y este es una pequeña lancha que podría usarse para la pesca artesanal en este tipo de pesca si participan muchos trabajadores solamente acá vemos aproximadamente cuatro pero dentro debe haber más personas trabajando porque porque como vamos a ver en la imagen requiere de alta tecnología porque esta producción esto que sea pescado no se va a consumir directamente sino lo la abundante pesca que se extrae de con la pesca industrial va para la exportación eso quiere decir que dentro del mismo barco es tan grande este barco que los peces que se han extraído se empiezan a transformar se empiezan a triturar a moler y por ejemplo de los peces que se han extraído puedes producir harina de pescado o aceite de pescado y ese recurso lo venden al extranjero y para eso se requiere pues personas especializadas ya no un obrero un pescador que ha aprendido de manera tradicional que de repente sus antepasados le han enseñado acá no para hacer este proceso de producción de harina de pescado o aceite de pescado se requiere ya de un conocimiento científico por eso acá tenemos por ejemplos ingenieros esa es la principal diferencia entre la pesca artesanal y la pesca industrial en el perú abunda la pesca artesanal es muy poco lo que produce el perú de manera industrial es más la pesca artesanal pero sobre todo el perú tiene un amplio mar que se puede aprovechar y nosotros como sociedad costera debemos consumir pescado como mínimo tres veces a la semana lamentablemente el pescado a veces sube de precio pero bueno lo mínimo tres veces a la semana porque es muy nutritivo algunos datos importantes que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comprensión sobre el tema de la pesca por ejemplo si nosotros observamos este mapita del perú ya te vas dando cuenta que le he quitado los nombres a los departamentos porque es tarea tuya aprenderte la localización de los 24 departamentos 25 con el callao las 25 regiones entonces en este mapita por ejemplo podemos señalar en el departamento de piura vamos a encontrar el puerto de paita que es el primer puerto pesquero del perú departamento de piura el puerto de paita en este departamento en esta región la región de ancash en ancash vamos a tener el primer extractor de pescado el puerto de chimbote allá por la época de los años 70 fue el primer productor de pescado en el perú y se exportaba gran cantidad de anchoveta transformada un señor llamado luis banquero fue el encargado de hacer toda esa producción y pues tuvo mucho dinero y parte de ese dinero también ingresó al perú desde esa época chimbote ha pasado a la historia del perú como uno de los principales extractores de pescado en el departamento de junín vamos a encontrar que junín es el primer productor de trucha porque la trucha es un pez de río esa trucha no lo vamos a encontrar en el océano no lo vamos a encontrar en el mar es un pez de agua dulce y se han creado criaderos de trucha es como un tipo de pocito en los cuales alimentan y hacen crecer esas truchas para luego venderlas y distribuirlas de esa manera la pesca se convierte más fácil todavía y por último tenemos en que el primer extractor de camarones es el departamento de arequipa por eso te decía que la pesca no sólo son peces sino todos los productos hidrobiológicos que podemos nosotros adquirir muy bien veamos ahora nuestra auto evaluación y la primera pregunta nos dice es una actividad que consiste en la extracción de recursos hidrobiológicos muy bien si tú has dicho minería la respuesta sería errada porque la minería es una actividad que consiste en extraer recursos minerales del suelo y del subsuelo por lo tanto tú has marcado pesca mientras que la agricultura es una actividad que consiste en la producción de recursos variados de tipo vegetal vamos con la pregunta número 2 la pregunta número 2 te dice qué departamento del perú es el primer productor de trucha si has dicho ancash la respuesta es errada pero si has dicho arequipa la respuesta también será errada porque junín es el primer productor de trucha a nivel del perú no te olvides que tienes una tarea pendiente con ayuda de tus papás de tus hermanos en familia resuelve las siguientes preguntas desarróllalo practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase vuestras hasta luego hasta luego c c Gracias.